Que los otros comités llegaron a un acuerdo de que se regularice el vital líquido en sus colonias para que ellos puedan aumentar un poco más su tarifa. Y nosotros pues hemos optado pues a tomar ese incremento porque a nosotros, pues a muchos no nos llega el vital líquido como debe ser pues. Hay otros comités que han tomado, que primero quieren ver que el vital líquido llegue a sus domicilios porque hay que, tienen que dos días, un día al mes, pues sí, dijera, le dificulta a los compañeros, pero ellos están de acuerdo a que se regularice bien el agua para que ellos puedan aumentar su pago en el sistema de agua potable. Hay en otros lados que cobran más de lo que nosotros pagamos, pero con ese dinero yo creo que va a haber un mejor resultado. Pues yo creo que ya la función de esto, ya yo creo que en este mes empezó, o si no, si no lo mal recuerdo, que para el otro mes ya empezará la tarifa para todos los usuarios. ¡Gracias!